Soy antropóloga y bióloga y trabajo en temas de territorio y medio ambiente con comunidades indígenas y campesinas en el país. No, no como que en qué momento se vuelve una activista, no, ni me di cuenta. Piedras fue el primer municipio en Colombia que hizo una consulta popular, que es un mecanismo que está en nuestra constitución, para que la gente pueda participar democráticamente en las decisiones que van a afectar su futuro. Porque el código minero dice que el subsuelo es de la nación. Entonces, ¿quién es la nación? ¿Quién decide? Empecé a hacer un puente entre la comunidad local y los profesionales en Bogotá que podían apoyar el proceso con información, digamos, que era muy importante para la comunidad. Ahí, como que yo, con una frustración gigante, como de ver cómo toda esa movilización se había llevado y todo, dije, no, hay que sacar esta noticia de Colombia, hay que ponerle ojos internacionales a esta historia. Y encontré que en Balcom, Sussex, Inglaterra, estaba la gente del pueblo, mejor dicho, en la puerta de una empresa que iba a hacer fracking, ahí como manifestando y todo, y googleé a los líderes que decían los artículos y les escribí una carta como en nombre de los habitantes de Piedras. Y yo dije, nadie me va a contestar la carta. Y me contestaron. Y esa carta llegó a manos de The Gaia Foundation en Londres. Entonces, hoy en día, yo soy la coordinadora regional para Latinoamérica de esa plataforma de solidaridad global. Yo creo que si queremos reivindicar como mujeres nuestro rol, tenemos que parar de sentirnos víctimas. Precisamente son las cualidades femeninas las que pueden detonar un cambio de paradigma. Y yo creo que lo importante ahí es que podamos participar en definir ese futuro común que queremos. De eso se trata finalmente vivir en una democracia y sobre todo como las movilizaciones colectivas.